...codiciado por un terrible dragón. Aquel lugar, aunque en el tiempo fue olvidado por algunos, nunca dejó de ser añorado por su pueblo. Fue en aquel viaje donde un hobbit cambiaría el destino de todos. Esta es una historia de valentía, de cosas inesperadas, de fuego, de magia, de aventura. Y de leyenda. ¡Aquí está venido a la casa! Amén. Mientras recuerda superar Y hay un camino por reconocer Y no se consigue la mejor vida Porque nos va y nos vamos Hacia la carga roca La guerra media es sin que existir Banda nos lleva a ver el culo Que no lo muestro ni pinto ya Cuanto a esa guada puede resultar Es agradable para nuestra raza Quien llama a mi puerta Quien en el pelo no destia Soy cantante un gringo No me haces un comienzo A la casa de los pies 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 O sea de la casa de los pies A la casa de los pies A la casa de los pies Se va por eso ¡Sie boots! ¡Se ha de lo pus en el pelo! ¡Se, se ha de lo pus en el pecho Con su relato y canta y vamos a morir En el mundo se vuelve a pletar el cuerpo Y nos sentimos las frutas de la Cuerdos y ovejas, cuidado al comenzar Mientras el oso se marcha sin hablar Venjamos, cantamos, soñamos, acostamos A la alba, a comer Y nos sentimos las frutas de la Mientras el oso se marcha sin hablar A la alba, a comer A la alba, a comer Y nos sentimos las frutas de la Mientras el oso se marcha sin hablar ¡Eso!